Alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de personas integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos se plantaron al exterior de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social para exigir a las autoridades que cumplan con los acuerdos para financiar 21 proyectos agrícolas e impulso productivo, y que a la fecha el delegado se negó a apoyarlos. Así lo denunció Saúl Cárdenas Herrera, dirigente estatal de la UNTA. Había acuerdos ya con el secretario de Cedesol de financiar toda la demanda que fue presentada en tiempo y forma en las ventanillas de Cedesol, cumpliendo reglas de operación. Dentro de los proyectos están contemplados tres empleos temporales, donde se requiere un apoyo de un millón de pesos. Con ellos se pretende reconstruir dos puentes que están a punto del colapso y reparar dos caminos. Además de la construcción de dos estancias infantiles, cada una requiere de un millón de pesos, y para apoyar los 21 proyectos agrícolas se necesitan 5 millones 250 mil pesos. Los puentes se encuentran en el municipio de Tancanwitz, entre la comunidad de La Garza y San José Pequetzen. De no recibir los apoyos para estos proyectos productivos y los empleos temporales, cerca de 2 mil personas estarían siendo afectadas. Los inconformes provenientes de El Naranjo, Tamazunchale, Huehuetlán, Tamuín, Valles, Ébano y Tancanwitz permanecerán en plantón hasta no ser atendidos por el delegado, por lo que pernoctarán a las afueras de Cedesol. Con imágenes de Adrián León, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.